Pocas palabras hay que decir cuando se habla de inmobiliaria en este país, la mujer que no vende casas, ella vende hogares, ella acerca tu sueño a tus manos. ¿Quién? Mi querida Elizabeth Martínez, que el día de hoy nos trae un tema sumamente interesante. ¿Puedo vender un apartamento amoblado? Hola Elizabeth, en tu segmento. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabes que este es un tema que para mí es interesante trabajarlo desde muchos puntos de vista? Si me voy por lo básico, el título lo que dice es un apartamento con unos metrajes de uso exclusivo y una información básica que es la que debe de transparentarse y colocarse dentro de un contrato de opción a compra o de compra definitiva. Pero las tendencias de Airbnb, las tendencias de las villas, las tendencias de apartamentos de playa y propiedades de playa y de los alquileres amueblados, ha hecho que la gente con cierta frecuencia venda la operación que hay ahí adentro o la villa amueblada o el apartamento amueblado, facilitando el proceso. Mucha gente que está en tendencias de Airbnb que se cansaron tal vez o su expectativa era superior a lo que tal vez están recibiendo o se van del país simplemente. Entonces lo que quieren es vender el apartamento amueblado que compraron para hacer el proceso. Viene mucha información con eso. ¿Por qué? Porque el precio aquí, ¿qué es lo que va a tasar en caso de que la persona vaya a tomar un financiamiento? El apartamento. El apartamento que va a venir con unos muebles, pero el que compró los muebles no puede perder tampoco. Es decir, ¿cómo se puede hacer esa dualidad? Y normalmente la recomendación inicial casi siempre viene es, haz la operación de venta y haz la operación aparte del precio de los muebles que tú estás incluyendo. Porque a veces se puede mezclar las dos cosas, pero otras veces no se puede. Y te voy a poner ejemplos que a mí me gustan mucho. En apartamentos de lujo, muchas veces esos apartamentos que tú entras y te dices, yo lo compraría así como está. Precisamente están preparados para esos niveles económicos que saben que lo único que tienen que llevar es su ropa. Porque está la cocina perfecta, están los muebles, es su estilo de vida, está todo como ellos han soñado tenerlo toda la vida. De revista, que tú no te quieres sentar. Que no te atreves a, no, que tú no te quieres, no, que tú no te atreves a sentar. Tenía que llevar un niño para que le esté dando corriendo dentro del apartamento. Esos puede que aguanten esa conversación porque son apartamentos de lujo con precios altos. ¿Qué pasa? Hay unos apartamentos que donde en esos sectores no aguanta por el público que lo va a comprar. A que yo me refiero, una clase media, media baja, que tiene un apartamento amueblado porque se va del país. Lo tiene full amueblado, muy bonito tal vez, pero para el público que lo va a comprar no le da tomar un financiamiento y sumarle al financiamiento el monto de los electrodomésticos y los dos muebles. Y cuando tú le dices, separa las dos cosas, ellos te dicen, óyeme, que me vendan el apartamento y yo los muebles los voy comprando en el trayecto. Yo voy teniendo mi estufa, mi nevera, tal vez me pueda interesar. Cuatro mecedoras en lo que termino en resuelo. Y tú lo sabes, exactamente. Entonces, muchas veces detienen la venta en la expectativa de que llegue el cliente, que le pague la totalidad y uno le conversa y le dice, óyeme, la parte del apartamento es una cosa y la parte de los electrodomésticos y eso es otra. Y él puede escoger, porque a veces hay oportunidades de aires acondicionados, hay oportunidades de abanicos que están instalados, hay oportunidades de ciertas lámparas que están instaladas, que tal vez el cliente la pueda comprar, pero no te puede comprar el apartamento completo porque es un número muy alto para el poder adquisitivo. Yo en estos días que estaba mirando apartamentos, voy mirando, voy mirando, voy mirando siempre para uno saber cómo van los precios, por dónde. Y veía esta, sí, como es lindo salir a mirar las tiendas y es válido también mirar los apartamentos. Tú no vas a comprarlos, pero sueñas. Yo voy mirando, claro, son metas en la vida. Y yo veía esta diferencia, decía, vendo con todo. A mí no me gustaron los muebles, ni me gustó nada de la decoración que tenía la persona. Me gustaba, a mí me gustan más las paredes. ¿Ah, porque tú fuiste a ver lo personal? No, mi amor, por Instagram. Entonces, pero yo dije, esas paredes hay que pintarlas porque odio esos colores así. Eso era antes, cuando tenía 13 o 14 años que yo quería una casa folclórica. Ahora no, ahora yo la quiero color crema normal. Y dije, ok, para darle mayor espacio, luminosidad, porque algo que aprendí a poder lograr fue la luz en España. Y la diferencia eran 600 mil pesos por tener el apartamento amueblado o sin amueblar. Yo decía, pero claro, yo le digo, mira, tienes que darme 100 mil porque hay que pintarlo, porque esos colores son horribles dentro de todo. Entonces, fíjate que esa es tu mentalidad. Pero el que lo vive lo adecua a su, tal vez tu estilo es moderno y el propietario lo tiene clásico, con maderas oscuras. O viceversa, tu estilo es clásico y el propietario lo tiene con maderas claras. Entonces, las conversaciones con los propietarios es tú identificar que tú lo que estás vendiendo es, tal vez por tu necesidad, tú quisieras que te compraran el paquete completo y no te quieres meter en vender uno por uno para no estar hablando con mucha gente. Pero he tenido casos de éxito donde, según los clientes van llevando, le dicen, yo quiero comprar en la nevera, quiero comprar en la estufa. No se preocupe, yo se la separo ahora. No le compran en el apartamento, sino que le van comprando en los electrodomésticos, en los que la chava y viene. Puntuales. Y puntualmente se lo van llevando. Y cuando se termina ya de vender, el que lo compra, lo compra a precio del apartamento. Pero hay algunos que vienen con una oferta de la línea blanca. Sí. ¿Qué tiene que tener la línea blanca? Porque es otra cosa. Te dejo la línea blanca. Yo odio las estufas empotradas. No, mira, no, la línea blanca básicamente es, no me gusta, no me gusta, yo soy más clásica, a mí me gusta mi estufa, que yo, mi horno. No, 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 no. No, mira, la línea blanca se trabaja los aires acondicionados, abanicos, lavadora secadora, la nevera y la estufa. Como que comience a funcionar con ese tipo de cosas. Casi siempre tiene mucho que ver más con los aires acondicionados, que es lo que es más atractivo para que la gente no tenga que estar instalándolo, sino que te instala y viene instalado por la misma constructora muchas veces. Pero ahí venimos con otra cosa. Gente que está vendiendo apartamentos amueblados, pero tienen aires acondicionados de ventana. De eso que ellos mismos ni saben cómo hacer ni qué hacer con ellos. Entonces, eso no es un atractivo, eso es un problema. ¿Por qué? Porque el cliente lo va a tener que quitar porque no sirven. Entonces, es mejor que tú hagas de una manera honesta. ¿Y lo va a hacer hoyo? Sí. Claro. Entonces, tú tienes que ver que hay cosas que tú no las quitas porque tú sabes el costo que tú vas a tener que hacer. Para quitar un abanico que está oxidado. Y tú dices, no, pero que él funciona. Y que no te lo quieres llevar para tu próxima vivienda. Que no te lo quieres llevar para tu próxima vivienda. Una lavadora que entonces no te funciona correctamente o se le sale, o que está oxidada y está fea. ¿Por qué dejarla? Claro. Entonces, es hacer ese inventario de inmuebles que si de verdad valen la pena tú entender que hay cosas que por la dificultad de desmontarlas puede que sean un atractivo o una forma de negociación para tú obtener el precio final. Unos buenos aires acondicionado inverter. Pero no es un aire acondicionado que te va a consumir igual que el otro. Y que te hacen... Unos buenos abanicos que tú sabes que te van a cobrar por el desmonte de ese tipo de cosas. Que tú digas, mira, te voy a dejar los abanicos, te voy a dejar las cortinas porque ya no te van a servir tal vez en el nuevo lugar. No van con tu nueva combinación. Te voy a dejar los aires acondicionados que están en buenas condiciones. Dejándole las garantías, porque eso es otra cosa. A veces te quieren vender unos aires acondicionados y tú no sabes dónde están las garantías y ya tienen 10 años de uso. Entonces, tienes que identificar que no necesariamente ese tipo de cosas le va a dar el valor, pero sí facilitan una venta si están en buenas condiciones, pero si están en malas condiciones, por igual, te tumban la venta. Y como tú has dicho muchas veces aquí, Elizabeth, lo hemos aprendido de ti, que hablando todo se resuelve con el vendedor y el comprador. Hay cosas que tú tienes que para ti sirven, que para el que va a comprar no sirve y viceversa. Pero conversalo, no se lo vendas como un paquete cuando tú sabes que lo estás estafando. Y hay una cuestión importante. Tienes que tener una lista de precios, pero no de tu precio original. Eso que tú quieres que sea de una manera, hay algo que tú vas a tener que sacrificar. Y básicamente tú vas a tener que aprender a negociar con los electrodomésticos porque el inmueble va a tener un valor. Se acabó y en base a eso el cliente va a comprar, va a ser asesorado, va a tomar un financiamiento, va a hacer una tasación. Pero si tú estás forzando al movimiento de los electrodomésticos dentro del inmueble, tú tienes que tener esa lista de precios. Y de la lista de precios no me pongas que vale como si fuera nuevo, porque ahora mismo acaba de pasar una oferta de muchísimos electrodomésticos, que se saben los precios de mercado. Sino que tú digas, de esto yo voy a tener entonces que hacer un descuento de un 20%, de un 30% como para que el paquete cuando te quieran comprar esa diferencia, lo vea el comprador como una oportunidad de lo que le conviene. Pero tenemos gente que te quieren vender los tajaros, los jarritos, la sábana, la colcha y tal vez no le combinan al cliente. Entonces, es hacer de una manera clara y entender que el mercado te va a hablar, te va a decir de entrada, no puedo pagarlo. Hay mercados que sí, pero los mercados donde se quieren inventar con ese tipo de cosas, los mercados te van a decir, no me van a prestar para comprarte el inmueble, no tengo el recurso para comprártelo. Yo voy a ir comprando mi estufa en el tiempo, yo voy a comprar la nevera que yo quiero en el tiempo, mi sala que quiero en el tiempo. Entonces, no puedo forzar la negociación porque tú necesitas que se venda completo. Claro, y al final, ¿cuál es tu meta? ¿Vender el apartamento o vender los muebles? Exactamente. Entonces, no puedes forzar una cosa por la otra para que al final puedas entender que el tiempo te va a ir dando una respuesta. Tienes que escucharla, tienes que escuchar a los clientes que van o los clientes que no van. Porque si no va a clientes es porque también hay una respuesta de mercado que te está diciendo de manera clara, no quepo en ese presupuesto. Tu apartamento está en este lugar y lo tienes sobreprecio por los muebles. Yo no te lo puedo comprar porque el presupuesto excede al público que lo puede pagar. O sea, el mercado habla perfectamente, ya sea que lo diga y va mucha gente, y ya sea que no vaya mucha gente, el mercado va hablando y también por igual, déjate llevar de tu agente inmobiliario. Los agentes inmobiliarios tenemos unas respuestas. Cuando se publica, hay respuesta del mercado porque cada vez más la gente se está metiendo en hipotecas. La tasa hipotecaria está más alta y si además de que está comprando sobreprecio, está comprando con una hipoteca más alta, estamos metiendo a esa persona en una camisa de once varas que no compraría en ese lugar, sino que buscaría otro lugar. Así es. Sí, y que hay que, bueno, si tú vas a salir de algunos electrodomésticos, hay que tener una realidad. O sea, yo compré una nevera, bueno, fue una de las únicas cosas que yo había tomado en mi vida afiada y que dicen que ya no aparece ni siquiera en el sistema porque hace más de once años. Y tuve que irme cinco años después de mi casa. Esa nevera, claro, me costó 13 mil pesos, pero cuando yo la vendí, la vendí en cinco. Claro, porque yo lo que necesitaba primero era dinero, salir de ella. Dos cosas y que, o sea, prácticamente me la arrebataron. Claro, ven, dame esa nevera. Pero hay que tener esa astucia de como los comerciantes chinos que dicen, lo importante siempre es vender. No, y te voy a decir, insistiendo con esta parte, el precio del inmueble es una cosa. Es como un carro. Al carro tú le pusiste aro, le pusiste música, le pusiste una rayita blanca y le compraste un juego de goma carísimo. No, sigue siendo el carro original. Tú le pusiste eso a otro. No te lo quieren comprar, tal vez un fiel bruto lo compra con todo, pero no aparece con la frecuencia. Entonces ponlo de nuevo y devuélvelo. Vende las gomas por un lado, vende el equipo y ponle las cosas originales que tenía. Y vende el carro por separado. Y esa es la recomendación que traigo. Esa información como parte de que si te lo puedes llevar todas esas cosas, sácalas, véndelas o ponle el precio que cuando vaya una persona que tal vez se va a casar o va a mudar a sus padres de un lugar hacia ese lugar, diga a la verdad que comprar el apartamento y comprar los electrodomésticos es una gran oportunidad porque me está saliendo a menos del 50 por ciento. Si yo los comprar independiente, entonces tú dirás, yo no puedo perder. No estás perdiendo. Estás negociando una necesidad particular que tú tienes, que son dos respuestas muy distintas. Y eso entonces te va a ayudar a vender con la prisa que tú necesitas para lograr y encontrar el cliente que tú estabas esperando. Y peor es que tú por los electrodomésticos no puedas vender el apartamento. O sea que al final lo más siempre tiene que tener el peso. Es que tiene que tener el peso lo más costoso. No puedes dejar que el peso de la venta de un inmueble, o sea de una transacción inmobiliaria sea por tú no conseguir quien te pague el aire acondicionado, la estufa, la nevera. Tú tienes que conseguir qué es lo que más pesa aquí, el inmueble. Pues el inmueble tiene un precio. Entonces no detengas la venta de un inmueble, diga por un aire acondicionado o por una nevera. Si tú vas a detener la venta de eso, la tienes que detener por la realidad de que tal vez no te están pagando, lo que tú entiendes que puede valer el apartamento. Pero no por una cama, una nevera o una estufa. Qué maravilloso. ¿Dónde la gente te puede conseguir decir ven acá, chequéame este apartamento con y sin muebles para que me lo vendas tú? Estoy en todas las redes. Elizabeth Martínez y Max Metro para servirles. Qué bello. Muchísimas gracias, Elizabeth. Siempre la vuelven. Gracias. Gracias. Gracias.